Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para una mejor experiencia, le solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos muteados. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Estamos realmente felices y orgullosos de presentar hoy la quinta temporada de Desafío Sobre Fuego América Latina. Y para empezar, la tarde de hoy, tenemos al presidente y gerente general de A&E Latinoamérica, Eduardo Eveli. Aprovecho que estoy seguro que... I'm sure you're there, so hi, welcome. Michelle, también un gusto en saludar. A ver, Mariano, a Ricardo también, que nos van a acompañar hoy, van a ser parte de la presentación. Solo para reiterar la importancia para nosotros de las producciones originales a través de Latinoamérica. Es nuestra quinta temporada. Ya no puedo creer que lleva cinco años de producción de Desafío Sobre Fuego. Así que felicidades a todo el equipo. No voy a decir más para robarle a nadie el show, pero sé que entre César y Miguel Brayloski les van a presentar toda esta temporada. Así que gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo que siempre nos dan y espero que esta quinta temporada sea del gusto de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eddie. Ahora vamos con una promo de la edad de los metales. Descubrimos el fuego. Dominamos el hierro. Y luchamos grandes batallas. Llegó el momento de demostrar lo que aprendimos hace miles de años. Ahora, lo que se pone a prueba es la historia. No te pierdas. Desafío Sobre Fuego Latinoamérica. Nueva temporada. Solo por History Channel. Bueno, y ahora va a ser el turno de Miguel Brayloski, nuestro Senior VP de Programación y Producción. Miguel, estamos esperándote para que nos hables del éxito y los planes de esta temporada 5 de Desafío Sobre Fuego. Gracias, César. Buenas tardes a todos. Bueno, el éxito va a depender de la audiencia. Uno hace todo su esfuerzo y al final la última palabra está del lado de la audiencia. Pero la verdad es que venimos con un entusiasmo muy, muy grande con esta quinta temporada. Parece mentira. Hablar a veces en Latinoamérica de cinco temporadas seguidas de un formato exitoso son palabras mayores. Y sobre todo habiendo atravesado dos de ellas en medio de las dificultades de producción de la pandemia. Y sin embargo, el formato de Desafío Sobre Fuego sigue creciendo y creciendo. Yo quiero darle un agradecimiento inmenso, obviamente, a todo el equipo de producción, a Nipur Media, liderado por nuestro gran amigo Gerardo Brandi, y un fabuloso equipo que se ha puesto este formato al hombro y lo ha hecho crecer y han forjado literalmente cada uno de los elementos que hoy hacen de Desafío Sobre Fuego. A mi juicio, una de las mejores adaptaciones que existen de un formato original en Latinoamérica. La verdad es que es un trabajo impecable. Por supuesto, el apoyo incondicional de todo el equipo de producción de History, con Lucas Rojo a la cabeza. Ha sido un matrimonio con múltiples resultados. Y yo quiero agradecerles porque han hecho crecer algo que hoy para nosotros es fundamental. En este nuevo mundo del entretenimiento ya no construimos un documental a la vez o un reality a la vez. Construimos franquicias que se establezcan en la cabeza de la audiencia. Y Desafío Sobre Fuego es una de nuestras franquicias más importantes desde hace muchos años, no solamente por el peso de su versión original de Estados Unidos, sino también por esta versión local que no tiene absolutamente nada que envidiarle a la original y que en muchos casos tiene elementos de relevancia y culturales que la hacen más empática y más fuerte todavía como contenido para la región. También un agradecimiento enorme a Michelle Brown que regresa como conductor. Michelle que está en un momento artístico increíble y que le agradecemos hacerse el espacio como fanático del programa. Creemos que es un valor increíble para la serie. A nuestros jurados, por supuesto, el regreso de nuestro veterano Mariano Gugliotta, Ricardo Vilar, el legendario Doc Marcaida, como siempre, y la incorporación de un nuevo jurado de México, Jerry Arrechea, que lo van a ver por primera vez en esta quinta temporada, que viene con muchas novedades. Yo quisiera que los protagonistas hablen, pero tenemos invitados especiales, tenemos locaciones diferentes en el estudio, tenemos armas con mucha historia y mucha conexión con la cultura popular de nuestra región, y tenemos un bonus track, además, que nunca tuvimos, que es que ya en la quinta temporada nos podemos dar el lujo de que, además de la competencia habitual de los forjadores de Latinoamérica, vamos a tener un episodio adicional que es el gran desafío de campeones con los ganadores de las primeras cuatro temporadas. Así que es una temporada llena de novedades, creo que con un equipo renovado, pero con la misma fuerza de que el formato viene entregando desde el día número uno. Así que, sin más, y quisiera que hablen los protagonistas, antes de invitarlos, quiero compartir con ustedes un pequeño adelanto de lo que es la temporada número cinco de Desafío Sobre Fuego América Latina. Descubrimos el fuego, dominamos el hierro, y luchamos grandes batallas. Llegó el momento de demostrar lo que aprendimos hace miles de años. History Channel presenta la quinta temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica. Para conducir, vuelve un viejo conocido de la forja. Esta temporada, el anfitrión soy yo, Michelle Brown. Y para probar los cuchillos y las espadas, un jurado muy filoso. Tu machete no pasó la prueba de resistencia. Además, por si tres expertos no alcanzaban, esta temporada se suma al jurado el mexicano Gerardo Yerri Arrechea. Ansioso por empezar a probar las armas que hagan estos maestros artesanos. La forja de Latinoamérica vuelve a abrir sus puertas. ¡Bienvenidos! Luego de la convocatoria, ocho participantes tendrán el honor de representar a sus países en la competencia más letal de Latinoamérica. ¡Va a correr sangre ahora! En cada episodio, deberán forjar un arma capaz de cortar, tajar y rebanar. Pero este año hay sorpresas. ¡Hola, Latinoamérica! El hijo de Octagon participará en un episodio donde rendiremos homenaje a la lucha libre mexicana. En otro episodio, el chef Aquiles Chávez será encargado de cortar no solo alimentos. ¡No vengo a cocinar! Sino al peor participante de la competencia. El actor José Eduardo Derbez interpretará uno de sus roles más difíciles. Ya me cacharon. Deberá evaluar el uso de un arma icónica de la cultura japonesa, el kunai ninja. No te pierdas Desafío sobre Fuego Latinoamérica. En History Channel, la verdadera protagonista es la historia. Por eso, en esta temporada, tendremos el honor de contar con el mismísimo Tutankamón. ¡Hola, Latinoamérica! Soy Tutankadón. Bueno, no exactamente. Al finalizar la temporada, tendremos un episodio extra. Una edición especial donde los ganadores de las temporadas anteriores se enfrentarán a todo o nada por el título de campeón de campeones. La guarda es letal. La quinta temporada de Desafío sobre Fuego Latinoamérica está en producción ahora y en julio en History Channel. Bueno, y ahora continuamos al momento más importante que todo el mundo está esperando. Vamos a empezar esta quinta temporada, este evento de la quinta temporada de Desafío sobre Fuego Latinoamérica, con el inolvidable e incomparable Doc Marcaida. Hola, Latinoamérica. Soy Tutankadón. Van a tener que forjar una daga de Tutankamón. Recordemos que la daga es la pieza más difícil de cuchillería porque tiene que ser muy simétrica. Esta daga de Tutankamón va por 100 puntos. Algunos atribuyen poderes mágicos. De rar y tal. No te pierdas. Desafío sobre Fuego Latinoamérica, nueva temporada. Solo por History Channel. Hey Doc, how are you, my friend? How are you doing today? Muy bien, saludos a todos en Latinoamérica. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien? Muy bien, Doc. Lo que todo el mundo quiere saber es qué hay de diferente, de único, de increíble, en esta nueva temporada de Desafío sobre Fuego, temporada 5. Lo nuevo en esta temporada es la incorporación de Jerry Aracheya. Es un excelente profesional y especialista en artes marciales. Por eso me gusta tenerlo en el show, aparte que es un mexicano y entiende muy bien la cultura latina. Y en esta temporada tenemos un episodio especial donde los cuatro campeones de las temporadas anteriores se vienen a probar. Estoy sorprendido por el nivel de forjadores que hay en Latinoamérica. Creo que si se van a competir en Estados Unidos, no va a tener problema, porque los forjadores de Latinoamérica, their skill level is so much better than I've ever seen. And four champions, amazing. I mean, America, watch out. Porque hay más novedades, hay más invitados, y que cada episodio viene con todo. Cuéntanos, ¿qué tenemos que esperar de diferente, de innovador, de esta nueva temporada? Los invitados nos dan un punto de vista que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el chef Aquiles Chávez valoraba el cuchillo de su uso como un chef. Que cualidades tiene que tener, que todos aprendimos cosas nuevas. Hay cuchillos que se usan para pelear, pero también hay cuchillos para hacer comida. So, hay muchas nuevas cosas que aprendimos. Bueno, y ahora quiero invitar a otro de los jurados que ha estado con nosotros por cinco temporadas, a la incomparable y divertido, Mariano Gugliotta, desde Argentina. El maestro forjador Mariano Gugliotta. Mariano Gugliotta, estuvimos hace unos días en Centroamérica, en Guatemala. Guatemala específicamente, haciendo eventos de prensa con Desafíos sobre el Fuego. Has tenido cinco temporadas. ¿Qué hace única esta receta de éxito de este formato, Desafíos sobre el Fuego? Bueno, primero, saludos a todos, desde aquí, de Argentina, Buenos Aires, en el frío. Creo que la cercanía con el público, ¿no? Creo que en algún momento Desafíos sobre el Fuego Latinoamérica se desvinculó un poco del original, si se quiere, del americano. Empezamos a contar un poco de la historia de la gente. ¿Qué le sucedía cuando habían visto una película o con su personal, no? Por ejemplo, cuando uno ve un cuchillo de cocina ahora, y después de ver el episodio de esta nueva temporada, va a conocer que atrás de ese cuchillo tan simple, que uno está en todas las cocinas, hay una gran historia, por ejemplo. O qué te pasó cuando viste tal película. Bueno, nosotros te la vamos a contar de una forma divertida, sin perder el eje de la historia, ¿no? Por eso me parece que esta nueva temporada de Desafíos sobre el Fuego Latinoamérica propone eso. Ya dejamos de hablar de reyes que murieron hace 200 años y culturas muy alejadas, sino que estamos hablando de algo que está pasando en tu casa. Algo que podés ir ahora mismo, en un rato, y verlo ahí, y compararlo con lo que estás viendo en la pantalla de History. Como dice el eslogan de History, es un mundo digno de descubrir. Y bueno, nada, Desafíos sobre el Fuego propone eso. Que descubras el mundo que tenés alrededor y que lo mires con otros ojos después de ver la nueva temporada. Una de las cosas que es fascinante de ese formato es que nos permite contar la historia de la civilización humana a través de las herramientas que hoy son armas. Cuéntanos un poco cómo se casa el concepto de entretenimiento y de historia en este formato original. Bueno, justamente lo que venía diciendo, ¿no? Mostrar a la gente que no es algo tan alejado y que quizás el concepto de armas ya se perdió un poco, sino que estamos hablando de hechos artísticos. Es una intervención artística de una persona que toma un trozo de acero y usando nada más que ciencia y arte, porque uno no puede desprenderse de la parte científica, ¿no? De las leyes de la termodilámica, por así decirlo, de forjar, de conocer el acero. Construye una pieza de arte artística, bueno, que está referenciada con algún tipo de arma o objeto de la historia. Creo que también, hablando también del espíritu de las civilizaciones que le dieron origen, por ejemplo, en este que tenemos ya, lo vieron en algún corto, el cuchillo del luchador mexicano. Bueno, ¿cómo el artista interpreta eso? ¿Cómo se empapa de la cultura mexicana? En realidad es una cultura de toda Latinoamérica, lucha libre y el catch, por sobre todo. ¿Y cómo lo transmite eso en una pieza de arte? ¿Qué es lo que vemos en el programa? El programa, en sí, lo que muestra es como una especie de rompecabezas, un juego de buscar, de resolver problemas y construir justamente esto. Agarrar ciencia, arte, un poco de historia, conjugarlo y darnos algo que a ustedes les gusta ver en la tele. Gracias, Mariano. Y ahora vamos con el nuevo, el nuevo jurado, Jerry Rivera desde México. El experto en uso de armas blancas, el profesor Jerry Rivera. Los ninjas preferían utilizar armas pequeñas que podían ocultar fácilmente como el kunai. Bien, Roger, me entregaste dos piezas, yo te regreso tres. Necesitamos tener un balance entre flexibilidad y dureza. Perdón, te puse el nombre de música tropical. No, no, Jerry Arachea. ¿Cómo estás, Jerry? Mira, para nosotros es una novedad. Un gran gusto a ti y a todos. Y bueno, pues esperemos que lo que se hizo para esta quinta temporada de desafíos sobre fuego latinoamérica, pues sea del gusto de los televidentes. tuvimos grandes forjadores que son grandes artesanos, amos del acero y del fuego quienes hicieron piezas maravillosas en un tiempo, la verdad, pues, récord, ¿no? para poder lograr esas piezas en tan poco tiempo, bueno, pues, eso habla de su arte del amor que tienen y de la experiencia por su profesión y bueno, pues, para mí fue un gran gusto, me sentí muy honrado por haber sido parte de esta quinta temporada y bueno, también tengo mucho que agradecerle a mis mentores, compañeros, Doug Marqueda, Ricardo, el maestro Gugliota y también, pues, Michelle, quienes todo el tiempo me apoyaron y me tendieron la mano son muy generosos todos ellos para que yo pudiera hacer un trabajo adecuado mi respeto y agradecimiento a todos ellos Jerry, muchas gracias por eso y creo que el agradecimiento es mutuo además vi el detrás de cámaras y todos se divirtieron más de la cuenta con este proyecto así que aquí lo que nos llama mucho la atención sí, además de un nivel una de las cosas que más nos gusta es que ya había una fórmula perfecta de herramientas, de forja, de historia y de lucha con las espadas y los filos de las navajas pero nunca, a pesar de que Doug es un fanático habíamos sumado las artes marciales a esta narrativa cuéntanos cómo es incorporar las artes marciales y el concepto y la disciplina a esta nueva franquicia o nueva temporada de desafíos orofuegos bien, recordemos que a través del filo y la punta de diferentes cuchillos, espadas y lanzas fue como se forjaron y como se formaron las primeras naciones entonces la trascendencia de las armas en diferentes lugares del mundo pues siempre ha sido trascendental mi especialidad son las artes marciales filipinas donde se cuenta con una vasta cultura en el uso sobre todo de las armas metálicas entonces esas armas son las que le han dado forma a diferentes poblaciones y civilizaciones y bueno pues son muy representativas de cada nación, de cada cultura esa herencia la mantenemos hoy día a través de la práctica de diferentes artes marciales y pues poder poner a prueba armas que se forjaron en un momento dado como herramientas de vida les llamo de vida porque de eso dependía que se mantuviera la supervivencia de una comunidad y de una nación entonces poder empuñar este tipo de herramientas o estas réplicas y poderlas poner a prueba pues para mí fue un sueño hecho realidad francamente y como artista marcial y como profesor pues para mí ha sido un privilegio poder haber participado en este proyecto que bueno pues pone muy alto también a todos los practicantes de artes marciales con armas Cuéntanos un poco ¿Cómo cambió la vida de Jerry Arechea con esta experiencia de desafíos de orofuego en México? Bueno pues la verdad es que desde muy chico pues yo utilizo espadas de diferentes tipos en diferentes sistemas de artes marciales artes marciales filipinas en el Kung Fu en las artes marciales japonesas pues utilizamos diferentes armas para mí siempre fue un gusto un hobby una disciplina practicar con las armas y que al paso de los años me encuentro con esta oportunidad en el cual puedo yo poner en exhibición o poder demostrar mis habilidades con diferentes armas pues para mí fue fue maravilloso porque esto es algo que he hecho a lo largo de mi vida y este y bueno pues seguramente va a tener un impacto no solamente en mi persona sino en toda la comunidad de artes marciales que practica con armas en México y en Latinoamérica yo creo que esto esto va a ayudar a retomar ese interés y ese gusto y ese amor y esas ganas de entender mejor la historia de las diferentes armas y apostamos que tu vida en México va a cambiar cuando en todas las calles de México te reconozcan después de esta primera temporada y su estreno el 12 de julio para Argentina y el 14 de julio para México ahora queremos invitar o convidar a nuestro jurado brasileiro el único y el divertido Ricardo Villar el especialista en armas históricas Ricardo Villar Há casi 100 años arqueólogos encontraram la tumba de Tuan Camon y ahí algunos objetos entre ellos la adaga muy interesante con una puntada centralizada probablemente la lámina con la mejor simetría y diseño de todas ellas buena suerte Buenas tardes Ricardo Ricardo como estás? Estou bien estou bien gosto boa tarde a todos muito bom estar aquí muito obrigado por colocar este sotaque brasileiro ahí na nuestra conversa espero que todos estejam bien yo creo que todo el mundo adora el Brasil y adora también el papel que usted tiene aquí en el desafío sobre el fuego entonces fale para todo el mundo que usted haya que es diferente y que es muy bueno del desafío sobre el fuego temporada 5 esta temporada 5 estoy súper ansioso para que ella vaya definitivamente al ar porque es una temporada que além de ser marcante por ser a quinta temporada de sucesso absoluto y tengo certeza que esta también será las cuatro otras fueron y tengo certeza que esta también será esta temporada tiene algunas cosas bastante interesantes que yo estoy muy ansioso para ver que el público va a recibir el nuevo juiz Jerry Aretier con certeza veio para para trazer un brilho y aumentar ainda más la calidad técnica de los jurados desafíos sobre el fuego y los convidados y los nuevos desafíos que nos colocamos con los convidados siendo participando junto con los jurados y eso trajo una otra dinámica una condición muy interesante para esta nueva temporada tengo certeza que el público va a adorar esta nueva mudanza Ahora, como fue para usted la experiencia de trabajar con tanto argentino con tanto mexicano en esta producción del desafío del fuego para la verdad es fantástico es una situación fantástica nosotros latinos nosotros latinos todos tenemos un sangue muy fuerte pero es más o menos o que la familia que los hermanos siempre brigan pero si viene alguien de fuera y mexe con estos hermanos todos se juntan para ser todos proteger la misma situación entonces creo que es bastante interesante ser el único brasileño con certeza una pedra en el zapato de todos los otros latinos que allí están más una cosa que quiero hablar la estrella inédita en Brasil es 14 de julio pero todo el mundo siempre hablaba de fofoca yo creo que lo sucedía que siempre un brasileño ganaba ¿por qué hay una trayectoria o una historia tan larga de Forja no Brasil? Bueno a historia de cutelaria no Brasil ela começa de una forma bastante fuerte nos años 2000 aproximadamente y tuvimos varias escolas y varios intercambios con cutelarios americanos y otras situaciones aonde esto se tornó muy popular en Brasil por un periodo ahora después del desafío sobre fuego que algunos brasileños ganaron esto tal vez ha acendido a llama de fuego latino y que ahora los otros países vengan buscando esta victoria o vengan buscando se adequar más dentro de la condición técnica y tengo certeza que entrarán inúmeros fantásticos trabajos y eso es bueno para el continente de una forma general estaría extremamente chato si todos los episodios estivessem brasileños ganhando entonces vamos ver ahora si los otros países vengan y comenzan a tirar este título que hasta entonces estaba siendo solo de los brasileños vamos ver lo que acontece en esta quinta temporada vamos ver lo que acontece también en el desafío de los campeones y ahí a gente pasa a ver una otra situación que es el desafío sobre fuego mudando la historia en América pero creo que este desafío va a ser muy grande y va a ser una briga muy grande para ver quién gana en esta temporada 5 del desafío sobre fuego ahora vamos con todo ahora vamos a ver por favor que nos dividan el multiplex para que podamos ver a todos los jurados y podamos conversar con todos al mismo tiempo mariana estamos listos para la ronda de preguntas nos ayudas pregunta para cada uno es cuál es su arma favorita esa sería como una de las de las preguntas y la otra cuál es el mayor reto que han enfrentado en desafío sobre fuego claro que sí vamos a empezar cuál es el arma favorita y voy a dar uno por uno eddy cuál es tu arma favorita de esta temporada creo que es la daga del tutankamón perfecto cuál es tu arma favorita quien yo si si tú para mí mi cabeza porque soy el arma más metal sí me gusta el 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 barón el moro barón me gusta mucho porque es una arma que yo uso en mí a temas sabes mariano bueno para mí de esta temporada porque a mí me gustan todas soy un público fácil para mí la de la final del hilarious romano me gustó mucho porque es una técnica que no no se vio nunca en ningún episodio tampoco de eeuu la primera vez que se hizo no lo voy a adelantar no voy a hacer nada y también tuvo un desafío rápido muy bueno así que nada estoy súper ansioso como todos ustedes y los fan por verla porque bueno nada me encanta el gladius es fácil gracias jerry cuál es tu arma favorita de esta temporada bueno en lo personal mi arma favorita es la que esté disponible cuando la necesitas hablando en función del programa mi arma favorita pues fue aquella que que son diseños de autor diseños libres porque te permite ver la creatividad de cada uno la personalidad de cada uno de los participantes entonces pues yo encontré muy interesante esa faceta que cada quien hiciera un cuchillo de autor perfecto Ricardo esta temporada para mí lo que me sorprendió mucho fue la espada Excalibur fue la mi arma favorita de esta temporada porque realmente es difícil acreditar que incluso siendo campeones todos ellos hicieron en tan poco tiempo armas maravillosas entonces la espada Excalibur fue lo que me marcó en esta temporada la espada Excalibur Miguel bueno César yo te voy a decir la verdad a mí me da un poco de pudor frente a tantos especialistas y maestros en este arte hablar de un tema que no domino tanto yo no soy un especialista en armas mi arma preferida es la cámara de televisión pero yo sí tengo que confesar que en estas cinco temporadas he aprendido muchísimo tengo como una debilidad por las armas orientales pero lo que hemos aprendido de este oficio milenario es increíble no tengo un arma favorita fuera de las del entretenimiento pero me he vuelto fanático junto con miles de fanáticos de la región que siguen desafiando sobre el juego perfecto y cuál era tu segunda pregunta la puedes repetir por favor claro que sí la segunda pregunta era cuál ha sido el reto más grande que en esta nueva temporada han enfrentado pues al estar en el programa la primera pregunta se la vamos a hacer a Miguel cuál es el reto desde el punto de vista de producción Miguel que hemos enfrentado en esta nueva temporada yo creo que lo contaba un poco Mariano al principio el reto siempre es primero renovar un formato en la medida que un formato crece y genera fanáticos al mismo tiempo empieza a generar expectativas expectativas de renovación de sorpresa y uno con una quinta temporada no tiene la misma capacidad de sorpresa que con la primera y yo creo que el desafío más grande y que creo que está muy bien logrado es lograr esos puntos de conexión con temas relevantes a la cultura de la región manteniendo el espíritu del formato original pero alimentándolo de todos estos temas que nos inundan como latinoamericanos desde la conexión con la lucha libre o con la cocina o con armas y cuchillos que han formado parte de nuestra propia historia o de nuestras propias vidas inyectarle novedad a un formato después de cinco años consecutivos de producción sin duda que es un desafío y yo creo que en esta temporada se ha logrado enormemente Mariano ¿cuál fue el mayor desafío de desafío temporada 5? Bueno la verdad que creo que la parte física de estresa que hemos jurado tiene que ir creciendo todas las temporadas por lo menos yo soy así soy medio obsesivo con eso y entreno todo el año para esto y creo que también los participantes uno le debe ese respeto ¿no? de dar el mejor golpe que pueda o tratar de tener la mejor técnica posible y siempre pareja ¿no? y otra cosa también muy importante es nada ir como dice Miguel sorprendiendo al público de nuevo tratando de crear ese vínculo emocional y afectivo con la gente que lo está viendo porque uno no es simplemente un árbitro de fútbol que está solamente marcando tarjeta roja tarjeta amarilla penal sino que interactúa y a veces uno dice lo que la gente está diciendo en la casa entonces hay que interpretar eso y largamos la pantalla de forma graciosa ¿no? así es y ahora vamos con Doc ¿cuál fue el desafío de desafío? el otro que me gusta del episodio es el episodio que tenemos un invitado que es el chef como Aquiles Chávez a parecer un cuchillo como se usa el chef porque hay cualidades que es diferente es para preparar la comida para no matar la comida por eso por mí hay muchos que yo aprendió gracias Ricardo ¿cuál es el desafío o desafío? Nesta temporada nos vimos que houveram a prova forjada fora do estudio aquela prova outdoor e aonde aquilo traz uma condição muito difícil para os forjadores os competidores tem um desgaste físico brutal e também mostrar para os forjadores que não é tão simples mostrar para os telespectadores que estão assistindo que é uma prova muito dura porque nós tivemos inclusive participantes que filmando dentro da oficina quase chegaram a passar a desmaiar porque o calor é intenso a responsabilidade é intensa então bastante complicado tudo isso então acho que esse foi o desafio desafio físico e emocional para os competidores eu acho que em todas as temporadas é o que mais é difícil de ser superado muito obrigado por isso Jerry qual é a sua resposta desafio desafio para mim foi uma grande responsabilidade poder fazer uma ejecução a altura das armas e do esforço dos forjadores sempre tive isso em mente dar o melhor de mim de minha técnica de minha precisão de minha força para poder sacar o maior rendimento das diferentes armas que nos proporcionaram os competidores e, bom, é o signo também de um absoluto respeito para eles e associação de seu trabalho Perfeito Bom, algo também que eu queria aproveitar é que Michelle Brown ainda não se pode unir com nós porque tem um problema de conexão ele está tendo que haver chegado a Ciudad de México há duas horas mas ainda ele ainda no avião não nos deixou descender assim que esperamos conectarnos com ele em breve de uma outra maneira vamos com a pergunta Mariana por favor e passamos a Sebastián Tabani de Radio Pop MSN adelante Sebastián vamos Sebastián Mago te escuchamos hola que tal hola a todos depois de cinco anos os participantes e de haver visto e conhecer os jurados também os participantes podem saber que gostam aos jurados e que não de tal forma de fazer algo para agradar aos jurados que talvez não seja tão bom em geral mas sim para um jurado como fazem para que os participantes não especulen em base a congraciarse com o jurado e fazer digamos algo bom Mariano Mariano contesta em argentino para que te entenda bueno pasa que os jurados técnicos somos muito complicados Ricardo Vilar é um tipo muito complicado bom eu também então para que os outros têm que fazer as coisas muito bem eles sim estudiam um pouco o gosto pessoal de cada um com respeito a terminación ou balanços sobre todo mas como eles justamente sabem que nós somos um muito profissão por exemplo estive dando um curso horas antes de tornarme o avião de ir a rodar por exemplo somos pessoas reales digamos cuchilleros reales que evaluamos armas reales então eles tratam de mantener de certo nível também sabem que somos fanáticos da história e das películas que tem que fazer assim que creo que eles contra com o jurado mas é bom para o produto final da temporada gracias e agora continuamos con a seguinte pergunta Mariana por favor César Huerta del Universal México hola que tal buenas tardes a todos me escuchan bien si michelle te escuchamos si te escuchamos ok ok perdón 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 este hola a todos hola al jurado hola a todo a mis compañeros también disculpen la cámara se me descompuso entonces va a ser solamente mi voz son dos preguntas dos preguntas en una un poquito de detalle acerca de este episodio que va a haber sobre la lucha libre donde va a estar octagón junior que va a haber que es lo que se va a tratar de forjar con sus armas tomando en cuenta que la lucha libre pues es mucho la defensa y el ataque con las manos difícilmente usan un arma ni siquiera en las películas no ni del santo ni mil máscaras utilizaban eso y por otro lado nada más saber cómo fue ese programa con jose eduardo desde el tervez porque bueno finalmente el chavo tiene un timing para la comedia bien bien interesante aquí tiene que ser un poquito más serio supongo no lo sé por favor muchas gracias ok quien va a contestar es Jerry de Chilango a Chilango vamos allá venga gracias a Octagon Junior al hijo de Octagon más bien y bueno es una manera de celebrar de hacerle un honor a nuestra lucha libre mexicana que es tan importante que está tan arraigada en nuestra cultura entonces bueno pues se me hizo un extraordinario detalle de la producción que considerara nuestro deporte nacional o uno de nuestros deportes nacionales para ser representado en el programa aquí la idea es o fue establecer a los forjadores cuáles son los valores de la lucha libre mexicana y que en base a ello hicieran ellos un cuchillo de autor y bueno pues Octagon un hijo de Octagon pues le tocaba reconocer esos valores ya con las con las piezas terminadas y si te puedo decir que fue una experiencia cultural muy interesante lo que nos platica él también acerca de de la misma lucha libre y de José Eduardo de Herbez pues también te puedo decir que fue un programa muy divertido agregó mucho y añadió mucho a la dinámica de de la mesa porque bueno pues si te fijas pues somos somos ahí cuatro tipos mal encarados y bueno pues que viniera un un maestro de la comedia como él a relajar las cosas y a ponerle otra dinámica pues fue fue muy divertido y y vamos yo creo que es algo que va a disfrutar muchísimo el público muchas gracias bueno gracias a ustedes la siguiente pregunta por favor si Ederly Fortunato del Jornal 140 Brasil hola como van gracias por la oportunidad mi pregunta es para Miguel sobre la escolha de los invitados yo guste mucho de la idea de la la escolha de un luchador de lucha libre soy muy fán fui muy fán de lucha libre cuando criança apesar de que aquí en Brasil ella desapareció entonces quería saber como fue la escolha de los invitados como fue la definición de cuál campo ellos irían de cuál lugar ellos irían cuál campo de trabajo brigada hola como estás bueno sin duda la inclusión de invitados especiales a los episodios es una novedad que marca un poco esta quinta temporada y lo que se quiso intentar es esta conexión entre el oficio de la forja con toda su connotación milenaria y elementos de nuestra cultura popular y de nuestros elementos que nos rodean todos los días obviamente personificados en este caso en manos de un chef en manos de un luchador en manos de personas que indirectamente tienen una relación con esa parte cultural que está asociada a la forja se abre un abanico enorme de hecho han desfilado una cantidad de nombres que resultaría muy tortuoso detallar ahora pero creo que lo más interesante que se ha logrado es que la conexión entre cada uno de los invitados y el cuchillo o lo que se estaba forjando en ese momento en el estudio tienen una conexión totalmente orgánica y hace que nosotros podamos apreciar el oficio de la forja y que podamos entender los orígenes y las connotaciones culturales de esos cuchillos pero con un ecosistema mucho más próximo más cercano a nosotros como latinoamericanos la verdad es que yo siento que han hecho más accesible al gran público algo que tal vez se pueda entender como un nicho o algo que está restringido a un círculo de expertos como nuestros jurados esto creo que lo abre al gran público y si había alguien que no se sentía invitado todavía a desafío sobre fuego creo que con esta conexión a través de estos personajes invitados que traen espacios culturales externos a la forja lo terminamos de lograr gracias perdón estoy con Michelle que está en el avión tratando de entrar discúlpeme pero esto es en vivo y en directo vamos con la siguiente pregunta Mariana por favor y con Daniel Guerrero de Infobae Colombia hola buenas tardes como están todos bien bueno yo quiero preguntarle a Doug por qué es importante para el televidente latino un concurso como desafío sobre fuego que aparte de todo es muy diferente a la parrilla que hay en programación y por qué cree que ha sido tan exitoso para llegar a una quinta temporada ok just to make sure because my Spanish is limited que se os pregunta otra vez por qué es colombiano es advanced Spanish por qué es importante para el televidente latino un concurso como desafío sobre fuego que es muy diferente a todos los concursos que hay y cuál crees que ha sido el éxito del programa ok si para hablar en inglés no it's important because yeah just to just to make sure it's it's really important because forjando es algo que todo el mundo hace no no nomás in the west not America it's also that everyone does it's important because you need to know your culture you need to know that your past and your history involves forging and forging it's life what built the world what built your country so when you start finding out about the bladesmiths of your culture the different knives that they use sakatripas for gutting sheep the knives that were used in history it lets you connect to your past again and also shows you that you have a history a history that is equal to the rest of the world it's very important to know that and when you're watching fortune fire or bladesmithing whether it's in America you know America okay sorry am I still here Michelle Brown is joining us in the second doc sorry to interrupt go ahead with your answer don't worry Michelle how are you? Michelle sabemos que estás en el avión que estás tratando que estas cosas pasan ahorita que baja el avión se conecta con nosotros tranquilo yo bajo y me conecto a la hora que sea el tiempo que sea lo que haga falta mil perdones no tranquilo Michelle te queremos te esperamos vamos con Don Marcaida una vez más Michelle Brown le roba la cámara Don Marcaida en una jugada espectacular hola oh look he's still in your spotlight once again he did it again um yeah it's muy importante otra vez para para lo que estás forjando it really connects you to your history and your culture it's very important to know that once you understand your history of the different knives that built your future that were used by your people it's very important whether it's for cooking for fighting for protecting you are now connected to your past por eso es muy importante que Latinoamérica pueda ver su historia así es ahora tenemos una pregunta para Ricardo Vilar do Brasil son 5 temporadas del programa ¿vos senten que con la expansión del formato los participantes se preparan más? ¿mostran nuevas habilidades? ¿hay que el suceso de los brasileños en la atracción? sem dúvida sem dúvida nós tivemos uma experiencia vou usar até um outro um outro país um dos competidores ele veio da Colômbia e lá não existia uma cultura de cutelaria e o desafio sobre fogo que levou a essa cultura então novamente o desafio sobre fogo depois de 5 temporadas ele consegue mudar e de repente alterar a cultura e fazer com que as pessoas se interessem pela história se interessem pela por toda a história que está em volta deles e por um objeto que é tão importante para a cutelaria ou tão importante para o ser humano que são as facas porque sem as facas como o Douglas Marcada acabou de dizer sem as facas ou sem o forjamento que existe em todos os continentes mas especificamente sem as facas os cultivos você não consegue se alimentar você não importa se você é vegano se você faz arte marcial se você trabalha com proteção ou não proteção você se alimenta e isso é definitivamente uma história que vem junto com o ser humano é impossível você desconectar este objeto da história humana então isso é o que faz a cultura e com certeza a cada temporada que passa os cuteleiros estão trabalhando mais estão se dedicando mais estão aprendendo novas técnicas para poder impressionar os juízes é um pouco difícil uma vez que Mariano é uma pessoa tão experiente eu já tenho alguns anos de experiência também então a gente já viu muita coisa mas é sempre bom trazer novidades e fazer com que os competidores tragam novidades que consigam nos impressionar isso seria fantástico de ver como é a cultura população nos detêm e países a história das armas não se pode ignorar e com cinco temporadas como bem dizes o impacto que tem não só em Brasil mas em todos os países que nos ve se sente e acho que isso faz que temos forjadores de todas as regiones Hombres y mujeres. Ahora vamos con la siguiente pregunta, Mariano, por favor. Sí, Patricia Daniele de Perfil, revista Weekend Argentina. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Tengo una pregunta para los jurados, porque ya sé que el programa está hecho con muchísimo cuidado, que hay gente de producción controlando que no haya errores, que nadie se lastime, que si alguien se lastime lo ayudan enseguida. Pero yo me pregunto si los jurados, en el momento de evaluar las piezas, ¿han tenido alguna vez una situación de temor o de preocupación cuando tienen que cortar, acuchillar, moverlas? Y se dieron cuenta, antes de hacer la acción, que esa arma podía llegar a lastimarlos o que podía llegar a partirse. Ahora responde. Yo respondo. La verdad que sí, ha pasado, no en esta quinta temporada, pero sí en la tercera, me acuerdo, que yo tenía que testear un cuchillo que no lo veía muy seguro y consulté con los otros jurados si podían testearlos y qué les parecía a ellos, también he escuchado otra opinión, y si podía cambiar la técnica de testeo para que sea seguro o para no. La verdad que sí, los test son muy duros, a veces son duros oficientes. Yo hasta ahora no me he lastimado seriamente, siempre hay un magullón o alguna inflamación del hombro, lo que fuera, pero como lo comenté antes, digamos, uno entra de esto, ¿no? Nosotros cuando entrenamos para, cuando estamos en temporada con Doc y también con Ricardo, a veces vienen con nosotros, entrenamos seis días por semana. Antes de ir a filmar, a las seis de la mañana nos encontramos en el gimnasio y hacemos unas minas de ejercicio, no porque queramos movernos bien, porque creo que no se puede mejorar mucho esto, pero sí para proteger todo lo que es dolores articulares, movimientos bruscos, y saber cómo reaccionar justamente cuando las armas pueden llegar a fallar y está dentro de nuestra técnica, ¿no? Cuando uno golpea, no es como cuando uno golpea, no sé, un mosquito con un palito, es algo que puede realmente romperse y herirte cuando se rompe. Entonces, es toda una técnica, por eso está bueno también transmitirle a la gente que no traten de imitar esto en su casa. Nosotros somos gente, aunque no lo crean, somos gente entrenada para hacer este tipo de actividades, ¿no? Así que sí, el peligro siempre está y se presenta mucho antes en el entrenamiento y durante la producción. Gracias, maestro Cuclota. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. Sí, Abel Flores de México en Conexión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Dale, Abel, dale. Bueno, antes de nada, felicidades a todos por estas cinco temporadas. Pues mi pregunta va, ahora sé que ligada a la de la compañera que acaba de preguntar. Yo quisiera saber en cada uno cuál ha sido la prueba más difícil o la que más les ha dado miedo a cada uno al momento de realizar las pruebas de resistencia de cada una de las armas. O sea, más allá del peligro que puedan tener, ¿cuál es la que más les ha dado miedo que digan, no, pues yo no quiero realizar esta prueba o que me da miedo realizar esta prueba como tal? Abel, perdóname, antes que te contestemos, si no me equivoco, Abel, estás usando uno de los mandiles de desafío cerofuego temporada 4, ¿verdad? Sí. Bien. Bien, así son los fans. Vamos. Ahora, Miguel, contésele tú primero como canal y luego vamos con la respuesta de Jerry. No, él preguntó sobre qué pruebas tuvieron más temor, así que yo creo que ahí los jurados pueden encarnar mucho mejor que yo que miro las pruebas desde afuera. Ellos ponen el cuerpo en esto, así que por favor, adelante. Dale, dale. Bueno, pues... Jerry, ¿qué crees que causó más conmoción y emoción? ¿Qué pruebas? Bien, pues un poco complementando la respuesta de mi maestro Mariano, sí tenemos nosotros una rutina física de preparación. Tenemos, antes de realizar las pruebas, tenemos que realizar ejercicios de calentamiento, tenemos que entender si la pieza está adecuada para llevar a cabo la prueba, saber que el mango va a resistir el golpe igualmente que la hoja y tener en consideración que si de alguna manera, pues, soltamos el arma, tenemos que tener, pues, algunas formas de asegurarla, ¿no? Con un cabo, con una cuerda. Y si se rompe la hoja, pues, ¿hacia dónde puede salir volando esa hoja? Porque recordemos que hay muchísima gente en el foro que pudiera estar en riesgo en un momento dado, ¿no? Entonces, en lo personal, la preocupación siempre fue la seguridad, sobre todo, de los demás compañeros de la producción que estuvieran cerca. Gracias, Jerry. Y ahora tenemos una pregunta de Eddie Ruiz. Gracias, César. Bueno, un comentario y una pregunta. Primero, felicitades a todos que una de las pocas oportunidades fuera del chat, que sé que tenemos de saludarlos y de darles las gracias. Uno de los retos que yo le puse a Miguel y al equipo para esta quinta temporada era precisamente lo que ustedes vienen platicando. ¿Cómo logramos latinizar? ¿Cómo hacemos esta competencia más real para nosotros, más latina? Y todo esto dentro del marco de la pandemia y cómo lo logramos hacer seguro y nos protegemos y logramos que los jueces, que los participantes se sientan que estamos en un, perdón, el inglés, un environment, en un lugar, que se sientan seguros. Y me quito el sombrero, Miguel, porque tú, Lucas, el equipo, todo el equipo de Mipur lograron esa seguridad y lograron que esta competencia en la quinta temporada fuera más grande aún de lo que venimos haciendo. Entonces, ese era mi comentario de felicitarlo a ustedes, a ustedes los jueces por la participación. Y yo sí tengo una pregunta porque no todo formato que se realiza de los Estados Unidos logra tener a uno de los participantes de Estados Unidos como eje principal de nuestro formato en Latinoamérica. Entonces, a Doug, te quería preguntar, Doug, ¿por qué es importante a ustedes participar en la versión de la Latam de Fortuna? ¿Por qué siempre hemos estado con nosotros? ¿Has cambiado sus escuelos? ¿Has trabajado con nosotros de cualquier manera que pudimos para ser parte de esta familia? and I think it would be good for this audience to know why is it so important to you Well for me personally you know it's because of Marcaida has Spanish roots from the Philippines and Fortune Fire the original in the USA is the parent show of Latin America but for me to support Latin America is also personal because well I've been involved in Mexico all the time I have a lot of friends, I study, I love to speak Spanish but it's also to make sure that what we do in the USA we share all those lessons with Latin America this is a very very unique show who has ever done it we are now on 10, coming up to 10 seasons, over 300 episodes, there are many lessons that we have to share the most important of all is safety this show is not like it's not like any other show there are fire there are sparks there are sharp weapons made to kill so it's so important for me to make sure that we share what we've learned because we've made many mistakes you learn from that and then you want to share that and make sure that the other show learns from that and then we also want to raise the quality by challenging the different forgers all over the world now I'm involved with Latin America so we want to bring the quality because I see so much talent there that I want to connect them to the show in America so the competition is much higher and they're able to meet but my my personal thing is to that make sure that we share the good things with everyone because I believe that just like a blaze meeting forjando is something very global so should information be shared globally super thank you so much and congratulations gracias Mariana siguiente preguntas ven que hasta el presidente fan eso es bueno vamos y seguimos con Cintia Plom de Produ Argentina uy 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 bien Cintia cuidado esa sí filosa no 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 la pregunta es más que nada para Miguel bueno Eduardo cuáles son las expectativas en esta quinta temporada bueno un poco lo dijeron y que digamos iban a replicar toda esta quinta temporada en redes el año pasado hicieron un reality de acuerdo en la web donde había dos un chileno y un argentino creo entonces bueno si este año también planean hacer digamos acciones en otras en otros medios sí digamos que el crecimiento del formato de desafío sobre fuego fue acompañado por un crecimiento exponencial del peso de las redes sociales en nuestra industria entonces de forma natural a medida que avanzamos las temporadas el componente de presencia en redes fue creciendo y este año sin duda va a ser mayor que el anterior hay mucha gente que se conecta con History a través de la pantalla lineal de televisión hay mucha gente que se conecta a través de videos de YouTube hay gente que se conecta a través de diferentes aplicaciones y plataformas hoy History tiene como misión ser el hogar de esos contenidos independientemente de qué pantalla el consumidor esté mirando entonces para nosotros es fundamental sobre todo cuando existe una franquicia que queremos alimentar a través del tiempo la presencia en todas las redes disponibles y todas las plataformas a las que podemos alimentar de contenido por supuesto el eje central por una cuestión de producción siguen siendo los ocho episodios en este caso nueve por el bonus track de desafío de campeones en la pantalla genial pero sí vamos a regresar con el forjador History en redes vamos a regresar con una cantidad muy grande de videos exclusivos en YouTube y vamos a regresar con Avant Premiers también en determinados cableoperadores de la región en sus servicios on demand como que todo el ecosistema se inunde de desafío sobre fuego en julio gracias Miguel ahora seguimos con la otra pregunta Mariana por favor más rapidito y Emilio Josani de Liberal Argentina muy buenas tardes con cinco temporadas ya transcurridas les pregunto puntualmente qué enseñanzas les dejó a ustedes con este trabajo como curado y con lo que han ido enseñando a lo largo de ellas Mariano Guglota tú tienes cinco temporadas responde Mariano responde se congeló Mariano o se puso bordo ok Ricardo puede responder no comprendía la pregunta aquí en cinco temporadas puede puede completar por favor la pregunta es si qué enseñanzas les dejó a ustedes hacer este programa de desafío con todo lo que ustedes han enseñado qué enseñanza propia tuvieron de de ser parte de este programa ok voy a preguntar la similaridad esto es lo que está preguntando no es lo que quiere saber es que usted que aprendió de esta nueva temporada que usted aprendió mismo que usted jurara lo que usted aprendió que dejó esta experiencia para usted bueno Mariano voltó ahora vamos ahora voy a intentar responder estaba congelado estaba congelado fue una experiencia fantástica primero y luego Argentina hasta porque en esta temporada yo me lastimé yo tuve un problema con la mano y no pude hacer los testes entonces yo tuve una otra perspectiva de ficar olhando los bastidores mientras los otros jueces tenían que testar algunas facas y eso me hizo aprender algunas cosas eso me hizo ver también como los convidados llegaban y todo que podíamos aprender con ellos y crear la similaridad de la lucha libre con traje para el mundo de la fabricación de facas o do forjamiento a donde esto es similar mismo en la cocina en la lucha libre lo que tiene similaridad la disciplina la dedicación estar ahí el tiempo todo intentando buscando cosas nuevas y nunca desistir de un nuevo formato de una nueva condición y es eso que los competidores y los jueces necesitan hacer estar siempre buscando mejorar y con disciplina hacer que este show sea aún mejor para las próximas temporadas Perfeito Muchas gracias por eso Mariano ahora tu respuesta en en che si yo creo que es un poco lo que dice Ricardo ver la técnica que uno conoce quizás en manos de otra persona otro tipo de enfoque muchas veces también ahí si se ve nosotros que trabajamos eso vemos el enfoque distinto región de donde viene el forjador y los recursos que tiene también distinto lo mismo una persona que tiene un pantalla como más que nosotros poco más de eso pero ahí uno lo ve seguramente Ricardo y yo terminamos aplicando en nuestro trabajo así que también es un aprendimiento para nosotros también un aprendizaje en general absolutamente ahora vamos con la última pregunta Mariana Karim Brussone de los Andes de Mendoza Argentina hola que tal esta pregunta es para Mariano y bueno más allá de que estás rodeado de argentinos ¿cómo es trabajar con experto de tantos lugares y qué aprendiste de tus compañeros del jurado me tengo que ir tranquilo la verdad que yo soy muy de desafío sobre el fuego de Estados Unidos de Fushing Fire creo que cuando uno es jurado desafío sobre el fuego no viene con un manual de instrucciones ni no sabe cómo cortar para la cámara entonces trabajar con mi ídolo como Doc fue un honor desde el comienzo así que yo trato de imitar todo lo que él hace aprender de lo que él hace tengo el tremendo honor de haber entrenado con él también un poco allá en México así que para mí es un gusto trabajar con él y aprender tratar de copiarlo un poco de mejorar como jurado a Ricardo lo conozco hace muchos años ya hace como 12 años ya éramos muy jóvenes así que compartimos una misma región de la cuchillería somos profesores de cuchillería los dos somos jurados en muertos de cuchillería bueno Ricardo es un tipo muy prepicaz es muy inteligente muy detallista y tiene un sentido de humor único único así que nada yo aprendo muchísimo con él la verdad me encantaría ser un gran cuchillero como es él así que trabajar con él es un honor para mí gracias gracias aquí hay otra pregunta que quien los indujo a reunir a todos los campeones anteriores en esta temporada en el desafío campeón de campeones pregunta Blanca López de Argentina Miguel bueno justamente haber reunido cuatro campeones en cuatro temporadas anteriores consecutivas nos pareció que un crecimiento del formato era justamente enfrentar cara a cara a estos cuatro grandes campeones de las temporadas anteriores son lujos que nos podemos ir dando a medida que acumulamos profesionales y forjadores y capítulos y temporadas pasadas me parece que es algo que a futuro este cruce entre diferentes temporadas entre diferentes países entre diferentes formatos de competencia que alimenten mostrar un poco lo mejor de cada región es algo que enriquece muchísimo el formato ojalá lo podamos seguir haciendo gracias Miguel ahora quisiera simplemente la reflexión final para que todos podamos despedir a todos nuestros amigos de prensa que nos acompañaron hoy Mariano empecemos contigo tus palabras finales y tu recomendación desafío sobre fuego América Latina 5 bueno la verdad que yo soy fan de history primero acá en casa miramos history de la mañana hasta la noche soy fan de desafío sobre fuego Estados Unidos y tengo el orgullo inmenso de estar como jurado hace 5 temporadas en desafío sobre fuego Latinoamérica y creo que esta es la mejor temporada que hicimos hasta ahora sin desmerecer las anteriores por supuesto creo que realmente si les vamos a hacer descubrir un mundo distinto del que ustedes imaginaban y que está alrededor de ustedes así que no se lo pierdan porque creo que esta temporada va a marcar un escalón super alto en lo que es no solamente nuestro show sino que en la televisión latinoamericana así que espero que no se lo pierdan y estén tan ansiosos como estoy yo probarlo además quiero ponerte en el spot sé que hay un festival de forja que estás organizando en Argentina donde podemos reunirnos todos también cuéntanos brevemente de qué trata bueno es la muestra anual de cuchillería se hace hace 14 años reúne al cuchillero de toda Latinoamérica eso es una cosa buena que tuvo un positivo en el mundo y es gente de todos los países de Latinoamérica y van a estar también por lo menos cuatro de los campeones de las temporadas de desafío sobre el fuego de Latinoamérica así que los esperamos es en octubre la muestra anual de cuchillería así que muchas gracias por el espacio gracias Mariano vamos ahora con Doc Marcaida por favor recuerden a todos en español o en inglés o en cualquier lengua que quieran usar hoy por qué no pueden perder este nuevo y en octubre season de desafío sobre fuego América Latina temporada 5 te invito a ver la 5 temporada de desafío sobre fuego Latinoamérica porque los desafíos hay más grande el fuego es más grande todo lo que es pasando tenemos especiales y tenemos invitados que están we have special guests special challenges we have a new judge we have returning host it is a must because it's getting better better and better stay tuned and join us thank you so much ahora vamos contigo jerry cuéntanos por qué recomienda la temporada 5 y por qué esta temporada puede cambiar la vida a mucha gente bueno primero que nada quiero que sepan que yo soy un fan del programa desde hace muchísimos años y pues para mí fue como brincar de la sala de mi casa al foro de desafío sobre fuego y poder ver a todos estos forjadores y ver a los jueces en acción y ver a dog marcar en acción en vivo para mí fue maravilloso entonces en resumidas cuentas este es un este programa es un homenaje a los forjadores a la historia y es una celebración también a la unión de nuestros países latinoamericanos así que la gente de latinoamérica realmente va a disfrutar muchísimo esta quinta temporada de desafío sobre fuego muchas gracias ahora con Ricardo Ricardo ¿cuáles son las palabras finales de usted y la recomendación para todo el mundo de olhar y asistir a nueva temporada de desafío sobre fuego esta nueva temporada como yo había dicho ya está fantástica es una temporada que ella trae al público muy próximo nos vamos tener ali el chef de cocina usando la faca en el cotidiano que todos usamos que es cuando preparamos un alimento preparamos alguna cosa entonces esta disciplina esta situación todo esto va a vir en esta temporada espero que todos curtan todos consigamos assistir y ver como que las facas vamos usar las facas para cortar las diferencias y la forja para soldar aún más y mejorar la hermandad del pueblo latino creo que eso es primordial que a gente tiene diferente aquí en esta temporada que va a mostrar para todo mundo que todas las diferencias y similaridades siempre son muy superiores mucho obrigado por eso ricardo ahora vamos a ver algunos de los forjadores y participantes que vamos a ver en esta temporada que también está en el zoom así que por favor si me pueden colocar los nombres para los participantes estos son algunos de los participantes que tenemos Gerson Bernanoli Gustavo Cervantes Agustín Pepi y también tenemos a Marco López pero además tenemos a Sandra Soma de Argentina si una mujer Juan Sebastián Gaviria Roger Glaser y Marcio Madaloso alguno de ellos quiere decir algo en esta en esta reunión Mariana ¿me ayudas? y lo tenemos a Sandra a Marcio y a Gerson si quieren primero primero las damas vamos con Sandra hola buenas tardes a todos muchas gracias Sandra ¿cómo estás? muy bien cuéntanos ¿qué se siente ser parte de la historia ser parte de History y ser parte de Desafíos sobre Fuego temporada 5 bueno en principio yo soy como Mariana fan de Desafíos sobre Fuego Estados Unidos y Latinoamérica siempre fue un sueño me anoté desde la primera temporada y bueno pasaron 5 hasta que quedo seleccionada así que para mí fue un sueño cumplido fue un desafío personal creo que Desafíos sobre Fuego te lleva a los límites y más allá de lo que es la resistencia física y mental física y mental lo repito donde uno en su propio taller forja sin tiempo sin presiones y acá tenés tres horas para hacer una pieza realmente de acuerdo un desafío y una gran presión y esos jurados sabemos lo exigentes que son que no creo que hayan ayudado son creadores de estrés naturales vamos con el gracias vamos con el participante brasileño Madoloso esto es en vivo así que paciencia ¿Quién más Mariana? ¿Quién más? Lo tenemos a Gerson Gerson cuando quieras dámelo dámelo sí por favor sí obrigado pelo convite de participar obrigado amigos yo tengo ahí cuatro amigos que tengo saudades yo disse para muchas personas que nunca nunca fez parte das minhas intenções participar de este programa embora sea un fán desde el primero desafío americano yo creo que yo pedí hasta hoy un cinco y de repente como yo disse en mi enunciado en las redes sociales el tren de la history pasó en mi pote y yo no podría dejar de embarcar en esta aventura en esta aventura yo tuve dos desafíos principales el primer desafío era enfrentar un relógio de tres horas que yo nunca fizis yo acredito que nadie haya pasado por esta experiencia de enfrentar un tic tac de tres horas mexendo con los nuestros nervos y el segundo desafío es hacer lo que yo nunca hice yo tuve que hacer cosas que nunca hice determinados acios que yo nunca use determinadas pezas que yo nunca hice y tener que hacernos eso realmente traece un un grande aprendizado una gran experiencia y que yo voy a llevar para el resto de vida valeo cada segundo ter participado madaloso estás en mute así logramos que se desmutee madaloso vos este mute bueno no podemos no podemos desmutearlo así que tenemos que agradecerles a todos y cada uno de ustedes doc mariano jerry ricardo miguel eddie gracias a todos y cada uno de ustedes michelle brown también por haber estado con nosotros le pedimos disculpas en nombre michelle brown sigue todavía en inmigración y para que vean que esto es en realidad este es michelle brown en la fila de inmigración que no lo deja responder el teléfono así que pronto estaremos con michelle brown aquí está conectado con nosotros así que prometemos darle entrevista pendiente con michelle agradecerle a todo el mundo y que no se pierdan desafíos sobre fuego latinoamérica temporada 5 que viene con todo con más filo más fuego y más garra de todos los jurados gracias a todos y hasta la próxima gracias felicidades en la edad de los metales dominamos el hierro y aprendimos a construir herramientas poderosas llegó el momento de la verdad ahora lo que se pone a prueba es la historia no te pierdas desafíos sobre fuego latinoamérica nueva temporada solo por history channel pero no te pierdas